Te pones celoso, si bailas con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, no sabes